hola qué tal bienvenidos a Andrés Dibuja y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a enseñarles qué es un estudio de color para qué sirve y cómo hacerlo así como algunas cosas respecto a lo que es pintura en digital específicamente photoshop bueno y más preámbulo qué es un estudio de color pues un estudio de color es un es un ejercicio que uno hace en la búsqueda intentar replicar la realidad o por lo menos lo más fielmente posible en un lienzo ya sea en un lienzo en tradicional o en un lienzo digital entonces por qué uno hace un estudio de color personalmente pues uno me ha ayudado a mejorar en lo que es mi forma de pintar antes yo hacía mucho lo que era line art y luego pasaba por capas tras capas haciendo mis dibujos actualmente trato de hacerlo todo en una sola capa dos capas máximo y es más eficiente para mí así y mejoré mucho lo que es la técnica de pintura y blending como tal lo otro es que yo me pongo un límite de tiempo ese límite de tiempo usualmente va entre una hora a dos horas idealmente hora y media y la idea es que una vez seca ese límite de tiempo ya no puedo dibujar más esto en que me contribuye en eficiencia y rapidez a la hora de dibujar la cosa es que usualmente uno se enfoca mucho en pequeños detalles cuando en realidad tiene que uno ver el dibujo o la pieza pues como un todo entonces el saber que está corriendo el tiempo te ayuda a no perder tiempo en detalles minúsculos y ir renderizando la pieza a medida que avanza uniformemente y obviamente como más importante para aprender a representar el color a qué me refiero con esto les voy a dar un ejemplo así como bastante extraño pero no sé si ustedes han escuchado cuando la gente habla del color piel el color piel no existe y es quizás el color más racista que hay porque no es así donde dejan la gente de piel oscura ver ok dejando eso de lado el color piel realmente es la unión de muchos colores sí y se ha afectado dependiendo de la luz que refleje y la luz que se exponga a la que se exponga esta piel entonces usualmente nuestra mente lo ve como un solo color omiten muchos detalles que están presentes y que realmente nuestro ojo no está entrenado a ver de la única manera que sean capaces de representar esas cosas en un lienzo es haciendo estudios de color cuando los estudios de color se da cuenta que el color piel realmente es la unión de azules grises colores de saturados colores verdes sí y algunos tonos de rosa algunos colores saturados pero que son la unión de esto las que generan los tonos de piel entonces bueno eso es por un lado entonces creo que esos son los factores principales por los que hacer un estudio de color así que pues espero que con eso se motiven a empezar a hacer ese tipo de estudios bueno y ahora sí pasando a lo que nos corresponde que es el tutorial tengo que decir que hay una primera parte de este vídeo que es respecto a retratos puesto que vamos a hacer un retrato como tal en donde abarco tips rápido sobre cómo hacer retratos entonces lo que van a ver inicialmente es el sketch pues antes de empezar bueno quiero mostrarles usualmente yo cuando empiezo mi dibujo pues ahora un archivo nuevo y usualmente voy aquí en el papel este tipo de papel y elijo tabloide eso es ese es mi setup si para todos los que preguntan usualmente ideal que eso esté en 300 en la resolución y el resto pues tipo todo el tabloide ok abro mi lienzo y empiezo a trabajar en este respecto a otra cosa que me preguntan mucho y creo que era un vídeo aparte es respecto a cómo hago para colocar una imagen enfrente esta imagen la coloque aquí si ven no es ninguna aplicación de photoshop ni nada es puref puref es un software que pues permite crear un tablero que podemos superponer en cualquier ventana y dejarlo ahí estático si actualmente pues tengo dos pantallas entonces usualmente la mando a mi otra pantalla y la miro ahí pero bueno para efectos de este tutorial va a estar acá todo el tiempo como si fuera un solo monitor entonces aquí puedes cargar todas tus referencias como ya lo he dicho muchas veces y es lo que vamos a ver constantemente en este vídeo voy a cerrarlo puesto que lo que vamos a hacer es ver un vídeo del proceso y voy a ir explicándoles las cosas listo bueno vamos a ver lo que es el proceso de de creación del boceto entonces inicio con la forma de la cabeza como tal hay que aquí hay que acordarse de lo del ángulo de inclinación de la cara así que está parcialmente inclinada hacia arriba no está mirando la cara está mirando hacia el frente pero la cara está mirando hacia arriba así entonces hay que tenerlo en cuenta aquí pues en lo que van a ver lo que les voy a dejar es que voy a ver van a ver como trazo algunas líneas que les había explicado en el anterior vídeo para poder obtener puntos de referencia como son las líneas que están en los cantos de los ojos así como esa como esa que acaban de ver y también las que trazo de los cantos internos hacia abajo para ubicar la comensura labial como la que están viendo algunos errores que me suelen suceder es que tiendo a ser como el tabique nasal muy largo y lo mismo lo que es la quijada entonces me queda la cara muy estirada entonces eso eso se soluciona fácilmente usando la herramienta lazo si con la herramienta las ustedes seleccionan lo que quieren y lo cortan y luego lo corren eso no hay ningún problema en hacerlo hay que ser enfático en que en esta parte no hay que ser detallista si la idea del boceto es eso que sea un boceto una guía a medida que hacemos el dibujo vamos a seguir modificando muchas cosas así que esto sólo es una forma de tener una referencia en donde pintar hay gente que arranca pintando de una vez eso es gusto personal o técnica yo prefiero siempre hacer un boceto guía y donde estén ubicados los caracteres de la cara para que sea más fácil y más cómodo a la hora de pintar este boceto que están viendo está quedándose en una capa aparte a la que estaba originalmente creada si se dan cuenta está en la capa 2 aquí la idea es que después hago otra capa y la coloco debajo de la capa del boceto y ahí coloco mis colores iniciales si los colores base si se dan cuenta que acabo de usar la herramienta lazo para poder cortar y pegar el boceto bueno desde vamos a parar este momento y les explico cómo hice eso bueno antes de seguir con el vídeo les muestro entonces el pincel que estoy usando por si se lo preguntan mi lista de pinceles ya saben está abajo en la descripción un vídeo para que vayan a descargarlos es un pincel bastante versátil que me permite pues variarla con la presión y a la vez agregar textura entonces este es el pincel que voy a usar para casi un 90% del estudio de color también a veces uso al final un pincel con baja dureza o pues una especie de aerógrafo como pueden ver aquí sí y también uso el renderer que también está en mi lista de pinceles y lo uso más que todo para dibujar cabello me gusta porque pues la textura que tiene es mínima si la diferente es muy similar al chal pero sin textura entonces me gusta más para hacer pelo listo respecto a lo que les mostraba con l pueden seleccionar la herramienta de lazo la letra l del teclado es el atajo y seleccionar la herramienta de lazo hay lazo poligonal y lazo normal el lazo normal es como si fueran a trazar un dibujo normal el poligonal es como por puntos entonces van seleccionando por puntos y cierran su selección entonces lo que yo hago solamente como les mostrar digamos es si tengo una parte muy salida de proporción la seleccionó le doy control y con control puedo moverla si ven si la quiero dejar donde estaba antes control z y si quiero hacer la más grande más pequeña control t que es transformar y la hago más grande o más pequeña o si quieren le dan clic derecho ahí en la selección que tienen y le dan deformar y pueden pues deformar la selección como quieran entonces eso yo lo hago usualmente en la etapa de boceto y más adelante cuando ya tengo más o menos establecidas mis colores base entonces como ven he creado unas capas diferentes en las que vamos a empezar a trazar el fondo es lo más importante quizás porque el fondo es importante la idea es que todos los colores que se reflejan en el fondo afecta nuestra figura principal entonces entre más precisos sea el fondo más fácil va a ser agregar los colores que vienen de ahora en adelante algo que yo suelo hacer antes de seguir es que yo tiendo a hacer entre cerrar mis ojos para poder ver los colores que está para no ver tantos colores sino que veo como una sombra borrosa de los colores y así me voy guiando eso es la técnica que yo uso sinceramente entre cierro mis ojos así hasta el punto donde se ve borrosa la imagen de referencia y voy agregando los colores los voy colocando al azar así tratando de colocar lo más preciso posible pero se van a dar cuenta que no es así no hasta el final en los que realmente se empieza a tomar como forma lo que estoy haciendo y es porque por eso mismo porque no es un solo color sino la unión de varios los que me van a ir dando esos colores quiero que se fijen un momento en esta parte como variando los tonos como no existe el color piel sino muchos tonos algunos muy desaturados como los que están por acá sí y algunos más saturados como los que voy a colocar en las áreas en las que se colocan en las que se unen las sombras con las áreas de iluminación entonces esas son cosas que uno que uno va aprendiendo a medida que va haciendo estudios de color la idea de esta parte es que mantengo el boceto en una capa aparte y los colores base en una capa debajo del boceto eventualmente las uniremos pero inicialmente si se dan cuenta estoy solo trabajando colores base algo que me preguntan mucho es qué es el blending el blending es difuminar los colores sí como lo que están viendo ahora la idea es que ustedes van seleccionando o sea yo no voy si se dan cuenta al principio he colocado una gran cantidad de colores base pero posteriormente a eso voy guiándome de los mismos colores que ya coloque base la idea es que el blending es difuminarlos fundirlos hacer que se fusionen esos colores y eso se hace imprimiendo alto bueno es la forma en la que yo lo hago la gente lo hace de muchas formas lo que yo hago lo siguiente cuando tienes un color digamos esto ya digamos que tengas tu base establecida pues digamos que tienes aquí bueno vamos a hacerlo con el chal para que sea más fiel a lo que estamos haciendo entonces tengo aquí este color cierto la idea es simplemente que una vez tienes varios colores ya colocados base no tener que estar cada rato abriendo este menú como yo lo tengo hay gente que usa algunas aplicaciones para photoshop yo no las tengo pero pues digamos que es muy poco eficiente estar cada rato haciendo esto entonces cuando ya tienes muchos de esos colores se dan cuenta de por sí este pincel me permite variar la presión sí y me permite ir mezclando colores sí con sólo variar la presión que hago a la pantalla con el pincel blending es básicamente ir yo voy digamos selecciono aquí con alt esto que estoy haciendo es alt es el cuenta gotas y selecciono un color y trazo hago el trazo ahora vuelvo a seleccionar este color que acaba de surgir y lo trazo nuevamente y voy seleccionando así sucesivamente y a medida que yo voy haciendo esto el color se va mezclando haciendo lo mismo con este por ejemplo trazo selecciono tras el color trazo trazo y voy seleccionando por eso es que ustedes ven acá ratos mis speedpane que aparece esta bolita por todos lados es porque si seleccionando colores sí y la idea es ir difuminando eso es blending entonces para los que me preguntan constantemente qué es blending cómo se hace el blending así es como yo hago blending si hay gente que lo hace con aire con pinceles aerógrafos a mí me gusta más así porque al final te da un acabado como de óleo si me entienden entonces si se dan cuenta entre más pues ya eventualmente no lo hace muy rápido y cuando estás pintando no lo haces así súper lento sino que va fluyendo entonces digamos que no encuentras un color dentro de tu pintura voy a colocar este que es más o menos lo que llevábamos digamos que no tienes el color entonces vas acá y necesitas ese color colocarlo de pronto aquí en el mentón entonces lo seleccionas de acá y lo mandas para allá ¿si ves? como vas haciendo el blending entonces por ejemplo yo quiero que esto se difumine se difumine entonces voy seleccionando el color aledaño y voy seleccionando el color cercano y así voy haciendo trazos limpios y va fundiéndose el color por ejemplo aquí que se ve como todavía mucho la pincelada entonces yo voy seleccionando los colores cercanos y con pinceladas muy suaves voy haciendo que dos colores se unan igual lo mismo acá si ven como estoy haciendo que se una este color y así sucesivamente hasta que termino el dibujo este es el proceso que voy a tener hasta el final la única diferencia es que a medida que avance del proceso se van a dar cuenta primero voy a fundir el boceto en una sola capa y va a quedar todo unido en una sola capa y por tanto voy a ir eliminando poco a poco digamos a medida que voy pintando si se dan cuenta por ejemplo si hago esto voy eliminando el line art y esa es la idea line art no sino el boceto la idea es que así es como yo voy limpiando el dibujo ¿si? a medida que voy pintando voy eliminando pero primero establecí mi capa base mi capa base es esta sin líneas quedaría algo tosca y fea y ya cuando ya pues he avanzado más me tendría un resultado como este este es el resultado del blending que les digo es intuitivo ¿si? o sea ustedes no piensan tanto para hacer estas cosas esto que estoy viendo ahorita es que estoy pintando el boceto es otra cosa que pueden hacer puesto que el boceto queda en líneas negras a veces no conviene como tal iniciar a unirlo con la capa de base para empezar a pintar ¿si? porque eliminar las líneas negras es complicado entonces algo que pueden hacer es pintar las líneas ¿si? como pintan las líneas vengan les explico rápidamente digamos que tengo mi boceto es este ¿no? entonces yo tengo aquí esto y está muy feo pero entonces lo que voy a hacer es simplemente teniendo pues las líneas base que serían esta yo así estaría cuando ya coloquen el color base le dan aquí click en esta parte que está acá donde dice bloquear bloquear píxeles transparentes de esta manera sólo pueden pintar lo que esté coloreado o sea en este caso serían las líneas negras ¿si? o sea todo lo que sea negro y lo que tenga color el resto donde no haya pintado no se puede colorear entonces lo que van a hacer es digamos con la misma técnica del blending ustedes cogen y seleccionen con alt el color que está aledaño por ejemplo este color de acá y lo van repasando por las líneas por ejemplo este color que está aquí en el ojo está muy negro entonces ustedes pueden van haciendo esto oprimen alt a un color cercano y van coloreando de esta manera va a ser mucho más sencillo cuando estén pintando si se dan cuenta aquí está muy negro pero si selecciono por acá voy pintando las líneas negras ¿si? y así ya no tengo un lineart un boceto negro sino que ya es más fácil de pintar cuando llegue la hora de unir las capas pues voy a tener una cosa más homogénea mire por ejemplo en el labio aquí también está muy negro entonces lo que hago es seleccionar el color aledaño y lo voy coloreando ya cuando termine pues lo que haré es simplemente coger esta capa y coger la capa digamos que está estas dos que están activas la selecciono con shift o sea selecciono shift la otra le doy clic derecho combinar capas y ahora tengo una sola capa ¿si ven? todo está en una sola capa entonces esa es mi forma de trabajar en estos estudios de color para ese momento yo creo que ya llevaríamos alrededor de media hora en este proceso que es el de haber iniciado el boceto y colocar los colores base voy a dejarlos con lo que sí, con lo que queda del proceso y quiero que se fijen bastante mucho mucho que hasta ahora en lo que llevamos no he hecho zoom o sea hemos mantenido el lienzo en su tamaño actual no he acercado para nada el lienzo ¿si? ¿por qué hago esto? porque estamos viendo todo el dibujo ¿si? no estamos enfocándonos en detalles que en este punto son irrelevantes ¿si? si nos pusiéramos a hacer un ojo se nos come la hora y media y no vamos a terminar el o sea no vamos a darle un trabajo un mejor acabado entonces mantengan el lienzo lejos alejado ¿si? donde ustedes puedan observar toda la pieza ¿si? para que así ustedes estén activamente yendo de un lado a otro mejorando y haciendo cositas ya cuando tengan los colores base establecidos y ya hayan fundido las capas como es el caso en este momento que ya están unidas las capas las de boceto y la de capa base que son las dos capas que estamos trabajando ahí si empiezan a hacer algunos detalles aún así si se dan cuenta no he acercado el lienzo si me mantengo todavía y es algo que quiero que se les quede por favor no acerquen el lienzo tan rápido o sea resistanse a esas sensaciones y esas ganas de darle zoom y empezar a hacer detallitos eso van a darse cuenta que paga puesto que si se dan cuenta la pieza poco a poco está evolucionando ¿si? está dejando de ser un montón de trazos que no tienen sentido a algo más organizado ya cuando tengan algo más acabado como lo que están viendo empiecen a acercar pero empiecen a hacerlo de a poco y empiecen a ir detallando algunas partes entonces pueden empezar por la nariz o pueden ir saltando alguna parte del ojo pueden ir saltando los labios ¿si? vayan detallando de a poco y una vez hayan detallado pues lo suficiente acercan otro poco más para hacer detalles más sólidos como lo que son las pupilas, algunos brillos de los ojos, los orificios nasales pero todo esto háganlo con tiempo o sea me refiero no arranquen de una vez a dar zoom listo también quiero que se fijen en algo importante y es que no he cambiado de pincel el pincel que están viendo todo el tiempo es el mismo es el pincel chalk está ahí ahora acabo de hacer zoom un poco más para poder ahora sí hacer detalles cuando uno hace zoom a veces muy muy fuerte esto uno se pierde ¿si? porque no se da cuenta de en qué parte está dibujando y cuando regresas a la pintura original o sea cuando quitas el zoom te das cuenta que alguna parte o quedó más detallada o quedó como fuera de lugar entonces ya no se ve como una sola sino se ve como parcha y pegado por eso es que es importante mantener este proceso ordenado ir de a poco dándole zoom ¿si ven? yo me voy devolviendo y voy mirando lo que voy haciendo porque en este punto estoy muy cerca estoy muy cerca del dibujo y puede que me pierda entonces tengo que estar constantemente volviendo ¿si ven? a ver qué estoy haciendo también podrían colocar el navegador al lado para que estén mirando en qué parte están del dibujo es otra opción muy buena solo que a mí me parece que no me gusta ocupar espacio con el navegador dado que tengo también ahí puref si se dan cuenta tengo puref abierto todo el tiempo bueno lo que resta como tal del estudio de color es nada es lo mismo que me he estado viendo es darle alt y seleccionar colores aledaños y así sucesivamente hasta que tenemos algo más o menos terminado algo que quiero que noten en este momento es que lo que les había dicho al principio hay lugares donde los colores son muy saturados por ejemplo si se dan cuenta ya vamos como en esta parte del proceso si acerco un poco bueno quiero que miren esta parte la de acá quiero que se den cuenta ahí más o menos que estoy dibujando y que voy a ir seleccionando lo que son los colores ¿si? quiero que se den cuenta que estos colores son bastante desaturados por ejemplo de las sombras pero como tal no son negros ¿si? eso es algo que quiero que entiendan este color no es negro es un color que está muy hacia este lado o sea hacia esta parte que usualmente para aquí por acá es que están los colores desaturados pero como tal no es un color negro y lo importante es que miren que aledaño a los colores desaturados pueden colocar colores más saturados ¿si ven? aquí cerca hay una línea que está saturada ¿si ven? como hago contraste eso se ve genial cuando hacen colores hacen piel ¿si? colocar colores saturados cerca a zonas de transición con colores desaturados aquí también si lo pueden ver en la nariz hay un color bastante saturado pues entre comillas bastante saturado aquí está desaturado, desaturado y aquí color un poco más saturado ¿si? lo mismo pasa por acá ya con los colores más cálidos pues la saturación no importa tanto pero si se dan cuenta todos los colores que yo estoy seleccionando se mantienen hacia este lado no hacia este lado, hacia acá es algo que quiero que se metan en la cabeza no usen tanto colores saturados ¿si? los colores saturados hacen daño usted usa un color saturado cuando quiere resaltar algo ¿si? cuando quiere darle un énfasis a algo de resto usted no los usa ¿si? por ejemplo incluso ni los ojos son saturadísimos miren, si se dan cuenta mis ojos no quedaron con colores saturados se mantienen dentro de colores desaturados y por más de que se vean azules porque se vean azules no son azules puros son azules desaturados combinados eso es algo que ustedes aprenden haciendo estudios de color eliminen de su casa los colores muy saturados solo cuando quieran resaltar algo les voy a dar un ejemplo voy a seleccionar este azul que está por acá súper saturado si yo hago este si yo cojo este azul y si lo coloco aquí en los ojos va a brillar como si nada, como nunca le he dado un brillo a esos ojos se ve interesante ¿no? ahora cuando yo regreso ustedes se dan cuenta que los ojos vibran más eso usualmente no pasa en la vida real entonces cuando estás haciendo un estudio de color no es usual que uses colores tan saturados pero cuando estás haciendo una ilustración profesional o lo que sea puedes hacer que esto juegue a tu favor eventualmente esto la idea para mí no es volverme retratista o algo así no, la idea es que pueda usar estos conocimientos en mis ilustraciones finales de lo que sea de fantasía o lo que yo suelo hacer robots, lo que sea, etcétera y lo que se dan cuenta también es que mejora pues a mi manera de ver he mejorado mucho en la forma en la que pinto y me gusta ese acabado que estoy dejando actualmente que es un acabado como oleoso bueno, finalmente pues ya cuando tengo como decente lo que es el rostro empiezo a renderizar la cara perdón, el pelo que lo hago con el otro pincel que les decía el renderer realmente no me ocupo mucho en el pelo porque no uno, no soy muy hábil y dos, estoy ya al punto en el que estamos dibujando el pelo ya hay más o menos de dibujo una hora y veinte más o menos ya no nos queda mucho tiempo entonces siempre dejo el pelo a lo último y lo hago lo más rápido posible entonces queda un poco feo pero igual no pasa nada o sea, realmente no busco o sea, algo que quiero que se metan en la cabeza es que esto no son obras de arte, son estudios son para ustedes, son personales si los quieren compartir está bien pero no es la idea terminar una ilustración no es la idea que esto sea para mostrar o sea, para como una obra terminada no, está lejos de hacer eso dista mucho de eso ya cuando tengo como tal he terminado así como lo ven voy a usar digamos a veces el pincel que les había dicho el que es como un aerógrafo para terminar de difuminar o hacer blending de la cara ahí en ese momento lo estoy usando y es básicamente lo mismo sino que este pincel le quita un poco el acogado como tan oleoso o tan rústico los brochazos y así que va quedando un poco más homogéneo pero trato de cuidar de no hacerlo demasiado puesto que si lo hago demasiado la piel queda como plástico y no queremos que eso se vea así este último pincel es un pincel misceláneo no está entre los pinceles que yo subo en mi canal pero es simplemente para dar un poquito de textura como tal a la cara esto ya, a partir de aquí ya me pasé de tiempo yo recuerdo que cuando empecé a hacer esto ya llevaba más o menos como hora y cuarenta que fue lo que demoró haciendo todo esto les voy a mostrar un poquito lo que les estaba diciendo del pincel este aerógrafo ustedes básicamente seleccionan es lo mismo solo que cogen y este pincel les va a dar un acabado un poco más homogéneo miren, voy seleccionando y ya y digamos donde había como brochazos va quedando una especie de marca diferente y así ustedes lo tienen que ir haciendo pues traten de no pasarse con ese pincel puesto que lo que les digo la piel queda como plástico y no es agradable ya aquí sería nuestro dibujo terminado al final, al final hago algunos retoques en áreas donde estaban más oscuras o donde estaban muy saturadas por ejemplo aquí hay más saturado que acá entonces hago retoques así bueno creo que eso es básicamente lo que es un estudio de color como se dan cuenta pues el resultado final no es preciso y exacto pero aprendí muchísimo o sea he aprendido o sea se aprende de manera descomunal cuando lo haces seguido entre más hagas no vas aprendiendo y puedes seleccionar no solo retratos puedes seleccionar digamos metal puedes seleccionar dibujar madera lo que sea y vas a darte cuenta que vas mejorando tus habilidades a la hora de pintar no se asusten si al principio no alcanzan a hacer nada en la hora y media tómense más tiempo una hora dos horas pero tampoco se extiendan a hacer cinco horas porque se van a enredar en detalles entonces tampoco tienen que estar subiéndolos a sus páginas de facebook o compartiéndolos si ustedes consideran que probablemente no les gustó el resultado guárdenlo para ustedes para llevar un registro y ver cómo van mejorando eventualmente si quieren compártelo si no quieren no lo hagan ya saben que es un estudio como tal no siendo más les digo que pueden compartir este video le pueden dar like pueden suscribirse adentro hay muchos más videos para ver sobre tutoriales de dibujo y nada hasta luego y nada